Humor no apto para personas sensibles Cuando tus comidas son sanas y ricas Sacas, cacas, son más divertidas Mayones a natura, la diversión de tus comidas Esta noche tengo que despertar a un guacho que come caca y duerme Y lo haré con la electricidad Oye Fabio, tenemos que despertar al pibe que ronca Entendido Susana Oruch, ey, que estaba haciendo, me quedé dormido Silencio Arre cualquiera, me llamo Gabriel, estaba soñando o algo Bueno jejejejeje, jua 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 Ni tostaditas tristos, sos, la manera más rica y sana de hacer un recreo Si pis, veo, si parás, tenés tristos Sos Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.